Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, vamos con la etapa número 3 de este Giro de Italia 2017 vamos a disfrutar de esta etapa, necesito saber si queréis que en etapas como esta, fijaros bien, como esta, como esta, como esta queréis que os edite la etapa, que os ponga los momentos en los que pase algo, es que si no pasa nada que hago no la subo o os pongo el final, no lo sé, contadme, porque hay mucha gente que quiere la etapa completa yo la voy a jugar entera de cualquier modo, es un trabajo adicional editarla, tarda menos en subirse pero es lo que hay, os quedáis con un vídeo más corto o podéis echaros la siesta con la etapa más larga, me lo contáis ¿vale? ¿de acuerdo? pues venga, vamos a comenzar y mientras tanto, pues cabecera ¡Gracias por ver el video! Bueno pues parece que se ha hecho esperar un poquito más está tardando un poquito más de lo normal en cargar ¡Hola y bienvenidos! El perfil de hoy es algo monótono, sin ninguna dificultad montañosa reseñable, un buen día para los equipos con sprinters y para aquello que es muy bueno! Pero bueno, Carlos de Andrés, oportunistas a unos tíos que se hacen en etapas de 200 kilómetros como las de antes que es lo que estamos viendo aquí en este giro y que ganan una miseria y que cada vez que ganan algo lo tienen que repartir entre el equipo porque si no el equipo no puede ni siquiera vivir ¡Hombre! ¡Comenzamos! A ver, estoy viendo que tenemos a Agnoli con un más 3, es un buen día para Agnoli lo cual le pondría llaneando en un 68 le daría 73 de aceleración, 67 de sprint vamos a ver Nibali sale con un más 5 ya podía habernos dado un más 5 ayer, hoy Nibali es una máquina en llano hace un 77 en montaña un 83 en colinas un 81 en crono ariatal un 79 en prólogos nada, nos da igual es una burrada lo que se ve hoy en prólogos un 9 digamos que está cogiendo su estado de forma, aunque está cansado, como para hacer el tiro en pavé tal, no tenemos pavé en sprint un 70 hoy puede estar competitivo en aceleración un 79 en descenso un 84 en combatividad un 84 ¡guau! 85 de energías hoy 75 más 8 83 de resistencia y 82 de recuperación un día como este es el que hubiéramos querido para Nibali mañana, por ejemplo Moreno está con un 0 Visconti 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 le tenemos con un más 1 y Boaro que sería un buen día para Boaro 76 en llano aguantaría muy bien montaña es un día estupendo para Boaro hace un 70 en sprint también vamos a ver quién tiene más aceleración de los que están hoy destacados Pelissotti tendría un 73 el grupo no parece muy preocupado enseguida a los escapados han reducido el ritmo y Agnoli podría seguir conservando esa montaña perfectamente tiene un 72 de aceleración hoy recupera bastante bien se va un 70 70 de resistencia 82 de energía bueno 82 no 72 va a andar muy bien en llano venga 355 vamos a saltar con Agnoli vamos a subirle con Marcos esけて vamos a bajar por agua a Xio Tso la marcha tranquila del pelotón en estos momentos seguramente contrastará con la pelea que nos espera en los últimos kilómetros vamos a esperar a que nos llegue el agua Xio Tso la diferencia se ha consolidado definitivamente el pelotón ha levantado un poco el pie el equipo del líder no debe estar muy preocupado por la escapada bueno son cinco o seis minutos o desgastamos luego el equipo o subimos ahora a por ese punto que también podríamos pasar de la verdad tampoco tenemos que agobiarnos pero bueno vamos con Agnoli que está sexto en la general o sea que tampoco va a ser fácil salir con Agnoli estoy pensando ahora pero vámonos con él vaya nivel vaya cambio de ritmo bueno de momento el pelotón deja salir a Agnoli y 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 Vamos a llevar un ritmo un poquito conservador de momento Ahí está la cabeza de carrera En la que tenemos a Troya, a King, a Gertz, a Maestri y a Bermans Y como de momento vamos a ir recortando, vamos a aguantarnos así a este ritmo tranquilo con Agnoli Con este ritmo que están imponiendo algunos corredores, no van a poder seguir en el grupo Vamos a volver a poner a Shiotsu abajo ¡Mejor! ¡No! Ahí está ya a la vista del grupo de cabeza A tres minutos El pelotón continúa acercándose a los escapados Y vamos a aumentar aquí el ritmo con Agnoli Ya hemos recorrido la mitad de la etapa ¡No! 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 No es mal día para Agnoli Es un día muy bueno Vamos a ver como se comporta este grupo Están recortándonos Por ahí abajo Vamos a descansar un poquito Es espectacular ver al equipo del líder Trabajar en cabeza del pelotón La cola del pelotón Las diferencias Empiezan a reducirse Vamos a movernos Con Nacho Le Es el precio de no haber metido a nadie En la fuga Ataque en cabeza de carrera Pero no todo relevan Así no llegarán lejos No hay otra cosa No hay otra cosa Estamos entrando en los momentos decisivos de la etapa. Y ahí están esos puntos para Gnoli. Vamos a esperar y aprovechamos para que recupere. ¡Otro ataque en cabeza! La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo. Y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. Nada cambia en la montaña. O sea que vamos a conservar ese mayor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! olf ahí estamos con mi vale atención, parece que uno de los favoritos está quedando Bueno, pues la carrera con esa caída se ha puesto interesante, atentos que es la Maglia rosa, vamos a atacar con Nibali, tenemos hombres por delante. Atención que Nibali está atacando. Hay que aprovechar esta situación, especialmente hoy, que tenemos un buen día con Nibali. Y ahora necesitamos ahí muy activo a Agnoli. Se acabó la fuga. El grupo ha conseguido enlazar con los escapados. Pero la Maglia sigue cediendo tiempo. ¡Ey, Nibali, espera! 20 kilómetros para meta. Va a haber llegado el sprint. Tengo que poner a todos nuestros hombres a tirar. Pero son acelerados definitivamente la marcha para evitar los ataques. No vamos a hacer treno. No me da tiempo a hacer un treno. Quita. Ahora ya sí que no sé dónde anda la Maglia. Si ya se ha metido aquí, no aparece. Sí. ¡Gracias! En este momento no me está obedeciendo. Sí, ahí queda la maglia rosa por detrás. Parece que un corredor está teniendo problemas y empieza a quedarse rezagado. La carrera ya está lanzada en busca del triunfo. En poco tiempo ya enseguida te quedas perdido. Te quedas perdido. Han entrado Arnard, Modolo y Viviani. Y Bennett. Y luego nosotros. Vamos a ver. La maglia ha cambiado hoy de dueño. Eso está claro. Vamos a ver qué pasa. Porque no recuerdo muy bien quién teníamos por delante en la general. Bueno, Nibali estaba... Estaba cuarto. En cuarta posición. Lo que ha hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora la repetición de los momentos más interesantes de la carrera. Es una pena porque podríamos haber salido ahí a puntuar, pero no me dio tiempo realmente. Se te echan los kilómetros muy rápido encima. Y a partir del sexto kilómetro, cuando solo quedan seis, cinco, es el momento ideal para meterse el gel entre que haces esa operación y recompones. Si te despistas, pues pasa como hoy, que podríamos haber aprovechado un poquito más la situación. Vamos al podio. A ver cómo queda la cosa. Me quito las gafas. Hemos entrado ahí en mismo tiempo, pero no recuerdo los nombres de los que... Bueno, seguiremos en tercera posición, subiremos. Cálculo yo. Viviani. Viviani estaba bien colocado. Agnoli le hemos puesto por delante de Nibali. Supongo que por bonificaciones en el sprint. O quizá nos entró por ahí, no lo sé. No está nada mal. Conservamos la montaña con Agnoli. Agnoli subirá algo en la general por puntos. Y Gaviria se mantiene en la general por puntos. Estando ya ahí en segunda posición, muy cerquita, también tenemos ahí a Nibali. Y Viviani en tercera posición y Viviani en segunda. Cambia de manos el mayor blanco para Betol. Betiol. Y el Astana se coloca en primera posición en la general por equipos. Ok, siguiente etapa mañana. Mañana ya tenemos una etapa interesante. Vamos a guardar. Aquí es donde necesitamos un más cinco para Vincenzo. Y que nuestros hombres estén en buena forma. ¿De acuerdo? Ahí nos vemos. Hasta mañana, amigos. Música Música Gracias por ver el video.